Yeah, yeah, solo un alto, solo una gafaja, jodí, yeah, pero me la feo un cazo, no me la feo un cazo, y fue la vida, y fue a mi respaldo, fue lo que lo gaza, fue lo que lo gaza, al menos que tengo un cazo, mi vete, pero me lo capí, que fue la vida, y fue la vida, me cazo, lo que llegué a mi, y fue la vida que me ha rechorido, pero me cazo, mi vete, y ya, 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 ya ni sabio me cazo, su bampi, Que y vi fallou, eh, tunt tiene forma, donde hay ahora, tunt tiene como , me95, si, me lo capí, ni, ya, 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 mi tus tesoros, meflow, que dice, ya, ya , ya, 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 ya segunda, ya, 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 Yo ahoraut tengo una先ada saying ini, y ya, 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 y 2, 3, 3, AU 5, A asi de la rua unいく interaction, ya, 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 Se imprame el cazón pasa a morirá E no me lo fijo, pecho que pechino, bafanudo, machinino E fesce no, no me lo digo, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Que fra pocos días esce puro y coño ¿Fra pocos días? Ya, ya no me lo digo, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga ¿Por qué? A pagar ya estás tengo que hacer fíjén. Cáscó, grén loans Por favor, ¿no te fang pies impensIndIA? No te lo digas, no te lo digas No te lo digas, no te lo digas ¿ Makas o vengas? ¿Más o vengas? everything es y lo digas, Afghanistan con diferencia, venga con protector, Cor知道, afrontas No te lo digas, no te lo digas Ya, ya cá Se imprime el bello, cómo se unige a merica Y se imprime la bruca Y por aquí lo llamo yo AR AR o Lá L iktos com Lal un ca...e y ya traigo me canto fai traigo me canto fai traigo me canto fai traigo me canto fai dan yo, dan yo son la vida me la porno un ca...y ya y aunque pego de volvo y aunque pego de volvo jayori faqdad y ya traigo pego de volvo ¡Gracias!